Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es solo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿Cuál ha de ser el propósito de atenderme? El propósito de atenderme ha de ser orientarme a la percepción de mí mismo. No importa lo que haga, lo importante es mantenerme orientado a la percepción de mí mismo. Ya sea lavando los platos, caminando o atendiendo a la sensación de mi respiración. Lo importante es mantenerme orientado a la percepción de mí mismo. La percepción de mí mismo me permitirá observarme y aprender sobre mí. La percepción de mí mismo me dará sensación de presencia y bienestar. Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practicala aquí y ahora. Practica la atención a la sensación presente. o se rostrategicación del índ는데요 no daddy? ¡Gracias!